No, 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 nada, nada, no, porque no es un proceso racional, el problema emocional no es un proceso racional, te va limpiando todos estos canales que son los bloqueos energéticos, te los va limpiando, se te va quitando el miedo, se te va quitando la agresión, se te va quitando la tristeza, ¿sabes a cuánta gente con depresión he sacado? Digo, no sé, si miles, pero cientos sí, seguro, ¿no? O sea, te va quitando todo esto, la depresión, por ejemplo, es un hoyo que se hace en el plexo y se hace como un moco aquí, entonces a la gente se le sale la energía. Mundo Ejecutivo presenta Hola, ¿cómo están? Esto es Maestría para el Éxito con Mundo Ejecutivo, yo soy Jennifer Nassif y hace unos semanitas estuvimos aquí a Jaime Delgado hablando de un tema buenísimo que se llama, bueno, se llamó Perdonar causa cáncer. Un tema candente, estuvo increíble el programa, nos quedamos con muchas dudas y por eso le pedimos, al igual que ustedes, que regresara. Jaime, gracias por regresar al programa. La vez pasada hablamos de cómo cuando tenemos que perdonar, ya nos pusimos en el papel de víctima. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo irnos de ser víctimas para lograr la felicidad, que está muy junto con Pegaso. Entonces, ¿cómo hacemos cuando tú sientes que fuiste agredido? Y ya estábamos dando la vez pasada el ejemplo y vamos a retomarlo, ¿no? Tuviste un papá que te decía que eras un tonto, te insultaba cada rato, te hacía sentir menos. Pues tú dices, yo soy víctima, tengo que perdonarlo por estos insultos y agresiones y este daño emocional que me ha hecho. Sin embargo, si tú sientes que tienes que perdonar, es que ya lo tomaste personal y ya te hizo daño. ¿Cómo lo revertimos o qué hacemos? Mira, hay escenarios diferentes. Yo te comentaba que había dado muchas, miles de coaching y terapias en diferentes lugares del mundo. Y te decía que más del 85% de las terapias que llegan conmigo llegan con diagnósticos equivocados. Eso me parece fascinante, además. Y que el diagnóstico cuando es equivocado, pues la terapia es equivocada. Perdón, que te interrumpa ahí. ¿Cuál es el diagnóstico más común que se usa constantemente equivocado? Mira, lo más común es una generalización. La generalización es los psicólogos, yo soy psicólogo y además respeto el trabajo de mis compañeros. De algunos, no de todos, con todo respeto. Yo creo que todo el mundo hace su mejor esfuerzo y creo que es útil para mucha gente porque a veces la gente lo que necesita es tener a alguien con quien hablar, con quien platicar, etc. Entonces, sin que yo quiera ser de ninguna manera peyorativo hacia la parte del trabajo de ningún profesional en lo que haga, quiero generalizar nada más. Y el punto es que la formación en las universidades nos hablan de detectar las problemáticas de las personas y estas problemáticas les ponemos etiqueta. Entonces, lo que no nos damos cuenta es cómo funciona el inconsciente. En la medida que yo te etiqueto a ti como bipolar, te etiqueto a ti como déficit de atención, te etiqueto a ti como agresivo. Lo absorbes como tuyo y ya haces que esa enfermedad sea pero un hecho. Porque lo que tú atacas es la identidad, ¿no? Cuando tú atacas a un niño y le dices eres un flojo, eres un grosero, eres un bueno para nada, estás atacando la identidad. Es muy diferente que le digas, ¿no? Yo sé que tú estás haciendo tu mejor esfuerzo, pero eso que hiciste, conducta. Completamente. Eso que hiciste estuvo mal y eso merece una sanción. Pero no te ataco a ti, no ataco tu identidad. Te voy a dar un ejemplo tonto, pero a mí me pasó, te había platicado la vez pasada que estaba leyendo este libro que se llama Redirigir de Timothy Wilson, altamente recomendado. Donde habla de estas narrativas e historias y yo me caché a mí misma, como dices, hasta los que nos dedicamos a esto y leemos y nos informamos caemos a veces. Y ella de chiquita, Ania, yo le decía, era no coda lo que le sigue. Y la hábil de tu amiga le decía, Miss Codinch, ¿qué estaba haciendo yo con eso? Etiquetándola que era coda. No solo etiquetándola, dando todo el permiso comodísimo de ser coda. Cuando me cae el 20, agarré y le dije, oye, mi vida, fíjate que últimamente veo que no compartes, pero tú no te acuerdas, tu esencia no era esa. No sé qué estás pasando en este momento que te ha hecho no compartir, pero tú compartes. Entonces, traté de cambiarle la historia que yo le fui embarrando de forma muy cómoda a ella. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras, lo que decimos, porque esas etiquetas, bueno, se vuelven tatuajes. Así es. El problema es de que los papás no son psicólogos, ¿no? Cuando tú dices, porque déjame darte otro ejemplo, que ya me voy a salir del tema otra vez, ¿no? Que es, los seres humanos nunca se han equivocado. Ok. No, y hay terapias. Una vez di este tema, tenía un programa que se llamaba Despierta México Despierta. Ok. Y cuando llegué a mi oficina, me dice mi secretaria, te habló una pintora que dice que es muy famosa y que le urge hablar contigo. Ah, ok. Me dejó el teléfono y se me olvidó. Pasaron 15 días. Mi secretaria me pide permiso para irse temprano. Y a las 7 de la noche yo me estoy yendo y en eso suena el teléfono. Dije, contesto. Dije, bueno, voy a contestar. Contesto y me dice, ¿sí quién habla? Sí, habla Jaime Delgado. Dice, ah, licenciado, habla la pintora tal, tal, tal. Le hablé hace 15 días. No sé si me recuerda. Le dije, ah, perdón, perdón, se me pasó. ¿En qué puedo servir? Le dice, es que usted me salvó la vida. Entonces le dije, discúlpeme, pero yo no la conozco. Déjeme contarle una historia. Ok. Y entonces me dice, fíjese que yo tengo un hijo de 18 años que acaba de entrar a la universidad. Y resulta que yo soy una pintora, hice una exposición, vendí muchos cuadros, se llevaban algunos a Nueva York y gané mucho dinero. Y entonces, bueno, pues yo sé que mi hijo quería un coche rojo deportivo. Y fui y compré un coche rojo semideportivo. Porque sabía que le quería. Y entonces cuando llegué, bueno, mi hijo, hubiera visto a usted, ¿no? Feliz mi hijo. Y mi hijo, un niño lindísimo, muy cariñoso, buen estudiante, afectivo, pero ya sabe cómo son los hijos. Manipuladora, más no da, ¿no? Y más, yo soy madre sola. Entonces, bueno, es un gran manipulador. Y me pidió el coche prestado, le dije, no, porque me lo vas a rayar y está nuevecito, mamá, te lo juro, mamita linda, por favor, préstamelo. Y me dio de besos y todo, le dije, bueno, ok, pero prométeme que no vas a correr a más de 80 kilómetros por hora. No, mamita, te lo prometo, te lo prometo. ¿Pero el coche no se lo compró al hijo? No se lo compró para ella. Ah, ok. Porque el niño tenía todavía 18 años, no, 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 ella consideraba que no estaba todavía para tener un coche, ¿no? Entonces dijo, ok, te lo presto para ir a la universidad, no corres a más de 80 kilómetros, no, mamita, te lo juro, de verdad, de verdad, perfecto, y no me lo vayas a rayar. Ok, bueno, a las dos horas me hablaron para decirme que mi hijo se había decapitado. Rebasó por la derecha y había un coche, un camión de basura estacionado y se metió abajo y murió instantáneamente. A partir de ese día, ¿no?, sabiendo que yo había sido la culpable de esto, me encerré en mi cuarto. Yo era una mujer gordita, me enseñé, me encerré en mi cuarto y no volví a salir tres, cuatro meses, no, bajé de peso, no vi a nadie, no quería ver absolutamente a nadie. Y mi cuarto es un cuarto muy grande y solamente salía, tres, cuatro de la tarde, cinco de la tarde, para que la muchacha hiciera la habitación. Y yo salía a comer y me volví a regresar. Pues la muchacha tenía un vicio, un mal hábito. Mi aparato de sonido estaba del otro lado del cuarto y había una salita entre la cama y el cuarto. Y le gustaba cambiar, yo solamente oigo música clásica. Y cambiaba la estación para oír sus cosas. Y ese día que le hablé, yo llegué, entré, me acosté y en eso oigo que no estaba mi estación de música clásica y había un señor hablando. Bueno, me enojé, me levanté y voy caminando para apagarlo, ¿no? Y cuando voy a apagarlo, oigo que el señor empieza a hablar sobre los sentimientos de culpa. Ok. Y me quedó todo el programa oyéndolo. Cuando terminé el programa, yo lloraba y lloraba y lloraba y en ese momento le hablé por teléfono. Conseguí el teléfono, hablé a la estación hasta que me dieron su teléfono para decirle, me acaba de salvar la vida. Dice, eso fue hace 15 días. Entonces, hoy ya salgo, ya estoy haciendo mi vida. Ya me quedó claro que yo no soy la responsable. ¿Qué fue lo que dije en ese programa? Lo que dijiste después del corte. Y ya me salí del tema. No importa. Pero queremos saber qué le dijiste y regresamos al teléfono. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85 mil millones de pesos al año. El Inegi confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos C-Labs Tea, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de C-Labs Tea contiene la cantidad perfecta de fucus, frángula, hinojo, abedul. C-Labs Tea le ayudará a disminuir la ansiedad y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil. ¿Ya te suscribiste al canal de YouTube de Mundo Ejecutivo? Mantente informado de lo más relevante en el mundo de los negocios, inversiones, emprendedurismo, política, tecnología, espectáculos, estilo de vida y mucho más a través de entrevistas, reportajes y programas especializados conducidos por expertos en cada tema. Regresamos a Maestría para el Éxito, soy Jennifer Nassif y estoy con Jaime Delgado y nos quedamos con que una señora le marca a Jaime para decirle me salvaste la vida. En resumen, esta señora le prestó su coche a su hijo, le pide no ir a alta velocidad, el caso es que sí lo hace, se decapita, se muere y llevaba cuatro meses encerrada sin salir. Escucha a Jaime y de ahí le marca a decirle me salvaste la vida. ¿Qué dijiste que le ayudó a no sentir esa culpa? Lo que le dije es que lo que no se valía es que de momento que ella toma la decisión de prestarle el coche, no tenía la información que tenía en este momento. En este momento, o sea, hoy, tenía una información que si lo hubiera tenido en ese momento no le hubiera prestado el coche. Cuando ella le presta el coche, ella se lo presta porque amaba a su hijo, porque compró el coche para que su hijo fuera feliz, porque le prestó las llaves, porque para eso lo había comprado, para que su hijo lo disfrutara. Y el que falló fue él, el que rompió las reglas fue él, el que rebasó por la derecha fue él, el que corrió a 120 kilómetros por hora fue él y el que se estampó fue él, que ella hizo todas las cosas bien y que lo que no se valía es que desde el futuro, juzgáramos nosotros, nos juzgáramos, ¿no? Y por lo que hicimos en el pasado. Que lo primero que tenemos que entender como seres humanos es que cuando tomamos una decisión, quiere decir que tenemos por lo menos dos opciones, la A y la B. Tú analizas lo bueno y lo malo de la A, lo bueno y lo malo de la B, y tomas una de las decisiones. Cuando tomas la decisión, la vas a tomar con base a tu capacidad, a tu experiencia, a tus expectativas, ¿no? A la información que tienes. Y con eso toman la decisión. Y no existe un solo ser humano que toma una decisión para sufrir, o que toma una decisión para lastimar a las seres que ama, o que toma una decisión contra sí mismo. Los seres humanos tomamos la decisión que creemos que es la mejor. Corre. Entonces, esta señora tomó la decisión que creía que era la mejor, y que entonces no se valía que desde aquí, desde el futuro, atacara a esto. Le dije, tienes que soltarla. No se vale que ataques a esta pobre mujer que tomó la mejor decisión, porque ella en este momento no tenía esta información. Ahora, quiero retomar algo que quedó pendiente la vez pasada, que tiene que ver con este tema. Racionalmente lo entiende, pero a veces el corazón le cuesta un poco más de trabajo absorber esa información. ¿Cómo conectas? Porque tú dijiste, para sanar, está bien, lo entiendes primero, pero para realmente sanar, emoción, tu corazoncito, digamos que lo tiene que entender, no solo la cabecita. Ahora, ¿cómo haces para que el corazón absorba la información de la razón? Ok, que el corazón absorba la información de la razón. No, no funciona así. Nosotros somos una cultura, la cultura occidental es una cultura racional. Sí. Desde niños nos enseñan a trabajar la parte lógica, racional, analítica. En la oriental clásica es más de hemisferio cerebral derecho, es más intuitiva, etcétera, no más creativa y demás. Lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros no podemos resolver con la razón ni los problemas físicos ni los problemas emocionales. Lo podemos entender, nos va a ayudar en alguna medida, pero no resolvió el problema y la gente le da cáncer, porque sigue con la emoción ahí guardada. Y la gente tiene un problema de ciática, porque sigue con la emoción ahí guardada. Y la gente tiene un problema físico. Los deportistas cuando se lesionan siempre va acompañado de una emoción. No sé si recuerdas cuando estábamos en aquel programa de Consejo de Mujer, que una de las secciones que tenía era, llegaban actores, actrices, deportistas, y yo solo con saber las lesiones que habían tenido, enfermedades, podía definir su psicología, su personalidad. Sí, sí. Porque te dice, cuando alguien me dice, está enfermo, y de qué estás enfermo, tal cosa. Ok, sé qué está pasando con su psicología. Ok, bueno. Entonces, es como si, yo tengo débil mi brazo izquierdo, pero a mí me gusta usar el derecho. Entonces, me pongo a hacer pesas con el derecho, porque a mí me gusta trabajar con el derecho, estoy acostumbrado. Pero tu problema es el izquierdo. Ay, sí, pues que sí, no lo entiendo mucho. No, a mí me gusta el derecho. ¿Cuándo vas a sanar el izquierdo? Nunca. Entonces, ¿cómo vas a sanar las emociones a través de un proceso racional? No es posible. Por eso la gente tiene que estar horas y horas y horas en procesos terapéuticos. Por eso, yo siempre le digo a la gente, yo te doy tres, seis o nueve sesiones, o un coaching completo para un concepto. Y en las sesiones es, si yo no te sirvo en esas sesiones, yo no puedo resolver tu problema. Pero normalmente a la gente puedo resolver los problemas en unas cuantas sesiones. ¿Por qué? Porque me voy directo. Yo pongo un ejemplo. Si tú ves una tabla aquí y ves un clavo oxidado, en la psicología tradicional lo que hacen es analizan el clavo oxidado y empiezan a analizar por qué está oxidado, desde cuándo está oxidado, quién lo metió el clavo, qué es lo que sucede y esa tabla de qué es. Y se pasan dos años analizando, hasta que después de dos años todo el mundo descubre que el culpable de todo lo que le pasa es su papá o su mamá. Y después el otro. Y luego su pareja. Y ahora otros dos años para perdonarlos. Sí, sí, sí. Aquí no. Yo saco lo mínimo necesario y en lugar de concentrarme en esto, me concentro en cómo quieres ser. Pongo tu energía, tu mente, tu atención en construir al nuevo ser que tú quieres. Y entonces te digo, este es tu nuevo clavo, ese clavo lo vamos a poner encima de este y nos concentramos en este, en lo que yo quiero ser. Hace rato utilizabas una palabra que es que está de moda desafortunadamente, que se llama autoestima. Auto, yo, estima, me estimo. Carajo, ¿cómo voy a sacar a alguien adelante cuando le enseño a yo me estimo? ¿Qué quiere decir estimo? Pues no sé, como que soy buena persona conmigo. ¿Cómo? Lo que tenemos que hacer con los seres humanos es empoderarlos, tenemos que darles fuerza. No autoestima, lo que tenemos que hacer es que crean en sí mismos. Pero es parte. Que tengan confianza. No, no es cierto. Autoestima. Auto, yo, estimo, me estimo. Ve la debilidad de la palabra. Estimar. Ok, ok. Te estimo, me estimo, los estimo. Ay, yo ahora se estima a todos muchos. Ya, ya. Está muy frágil esa palabra. Es tremendamente frágil y no tiene fondo, no tiene fuerza, no tiene poder. Es lo que sí tiene poder, cuando empoderas a la gente, cuando le das el poder, cuando lo haces sentir que es invencible, cuando lo haces creer que puede hacer más cosas. Mi especialidad como profesor de artes marciales, que lo fui muchos años, fue hacer que los niños hicieran cosas increíbles. Y me decía, un día llegó un papá, le ganamos a los mejores del mundo en exhibiciones de artes marciales, niño de 6, 8, 10 años. Y me decía un papá, sensei, ¿cómo la hace para que los niños hagan esto? Y le dije, shhh, nadie les ha dicho que no se puede. Claro, claro, 100%. Shhh, nadie les ha dicho que no se puede. Y entonces mis niños hacían cosas extraordinarias, porque no me concentraba en lo que no se puede, me concentraba en empoderarlos, en hacerlos sentir que eran capaces de hacer lo que fuera. Pero no solamente los niños, los jóvenes, los adultos, los viejos. Pero entonces, ¿cómo sanamos las emociones, mi Jaime? Vamos a entender cómo funciona. Cuando alguien me agrede, ¿no? Lo primero es, me lastima porque soy vulnerable, ¿no? Y el ego. Y yo, y yo, interpreté agresión, pero ya me lastimó. Vamos a suponer que, para mí es real la agresión. Correcto. Me lastimó, ok. Aquí ya me lastimó, ya se acumuló, y ya me produce una serie de reacciones químicas, ¿no? Me produce adrenalina, me produce cortisol, me produce una serie de agresiones, etcétera, que me van a producir con el tiempo problemas de salud. Enfermedades. De repente vas a terapia, todo, y te dicen, controla, te respira, cuenta del 1 al 10. Entonces, pum, te dan el guamazo otra vez, ¿no? Y te aguantas, 1, 10, 9, pum, sacas el aire, respiras profundamente y te aguantas. Se llama entriparse. Te aguantaste el coraje, la rabia y va a salir. Si no haces, porque además hice un estudio sobre deportes, como especialista en deportes y deportistas, entonces, de cuáles son los deportes que canalizan las emociones y cuáles no. Resulta que la carrera no canaliza emociones, la natación no canaliza emociones, la bicicleta no canaliza emociones, las pesas no canalizan emociones. ¿Por qué? Porque son rítmicos. Lo único que canaliza emociones es cualquier deporte explosivo. Pero explosivo desde el golf que le pegas a una pelotita, o el tenis que le pegas a otra, o el bósketbol que avienta la bola, o cualquier tipo de arte marcial o box, ¿no? Lo que es explosivo. La carrera es cardiovascular, vas pensando, te relajas, te sientes bien, platicaste contigo, te cansaste y todo, pero las emociones ahí se quedaron. Y las tensiones ahí se quedaron. ¿Me explico? O sea, tu enfermedad que estás acumulando ahí se quedó, no se te va a ir. Por eso tantos maratonistas les dan infartos y se enferman, porque no sacaron las emociones. No sacaron las emociones. Entonces, si tú le quieres sacar las emociones, necesitas hacer algo explosivo. Ok. Yo recuerdo una vez, mi papá se separaron, tenía 21 años, y había una situación muy crítica en mi casa. Y recuerdo que llegué a karate, ¿no? A dar clase a las 4, y luego a las 5 de la tarde. Luego hubo clase de cintas cafés, la tomé. Luego la clase de cintas negras y la tomé. Yo estaba enojadísimo con mi papá, y una rabia y un coraje. Entonces, yo quería, ¡ay, ya, ya, ya! Y hacía todo lo que tú querías. Y toda terminó la clase, ¿no? Después de 4 horas de entrenar, y agarré un domín, un costal que estaba ahí, y le pegué, y le pegué, y luego me puse enfrente al espejo, y había algo que se llama maquihuaras, que le pegaban. ¡Fum, fum, fum! Uno y otro. ¿Qué hay? Y yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Cuando terminé, me puse, me senté, y había quedado un alumno cinta verde ahí en el baño, y le dije, agarra esos platos de ducha helada, cara a la cadena, y me senté a meditar, ahí me quedé, y me caía el agua helada, 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 helada. Cuando terminé y salí, yo tardaba una hora para llegar a mi casa, así me iba caminando. Era tanto el amor que sentía, que amaba los edificios, los coches, a la gente, la quería abrazar, porque entre los gritos, y que hay, había sacado toda mi enfermedad. ¡Wow! Entonces, los deportes explosivos, el que sea, cualquier tipo de deportes explosivos, hasta el fútbol, porque le pegas con las piernas, le pegas a algo, canalizan toda esa tensión. Entonces, uno, te lo puedes aguantar, dos, lo puedes entender, te vas a enfermar, ¿no? Ya lo entendí, ya lo comprendí, te vas a enfermar, y si te da cáncer, pues igual hasta te mueres, ¿no? O te va a dar un infarto, vete tú a saber. Bueno, ya entró, lo canalizo, lo saco, ¿no? Lo saco a través de dos posibilidades, ¿no? Bueno, uno, que es este, haces algo que te saque, ¿no? O gritas. Hay algunas personas que son muy agresivas, y llegan y gritan en su casa, y le gritan al esposo, a la esposa, a los hijos, a quien sea, también lo sacan. Sí, sí, pero hacen daño a otras personas. Claro, es la parte enferma de sacarlo, pero lo sacan, ¿no? Y ellos ves que están como, o si nada, la señora, el señor. Pero una pregunta, perdón que te interrumpa, ya entendí la parte de sacar una emoción de enojo, pero una emoción de tristeza extrema. También. ¿También? Sí, sí, ¿Y cómo te enojas de algo que te tristece? No, lo que pasa es que al hacer esto empiezas a revolucionar, empiezas a producir energía en un lugar que se llama el Tantiem, que es una máquina de energía que está acá adentro, sobre todo si sabes hacerlo. Ok. Sí, porque si no le pegas así, pues no, pero si sabes hacer, fum, fum, fum. Porque, por ejemplo, digamos, tu papá que te insultó, entonces dices, hijo, ¿vas pensando en algo? ¿O nada más es golpear? Yo trabajaba con un secretario, he trabajado con siete secretarios de Estado. Ok. Uno de ellos, ¿no? Era un hombre que me decían a mil pasiflorine, porque me hablaban y me decían. Ven, ayúdanos ahorita. Lánzate ahorita, porque el jefe está bufando como toro, ¿no? Entonces llegaba yo, ¿no? Como estaba licenciado, entonces empezamos a hacer ejercicios específicos para ejecutivos o para secretarios de Estado, ¿no? Y entonces en el caso de él, ¿no? Le ponía yo un folder, ¿no? Y entonces le decía, piense ahorita en quién, ¿no? Pues en el del sindicato. Paz, 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 paz. Y con patadas y todo. Y el señor, era un señor mayor. Sus patadas al principio eran aquí, al final ya eran acá, pero este, y se acababa y terminaba y al rato chiste y chiste y risa y risa y me decía yo y todos me hacían así, gracias, nos salvaste la vida, ¿no? Porque si se queda, los días que no vienes, tú no te imaginas cómo está cuando... Pero ¿y la tristeza? Lo mismo. ¿Cómo la sacas? Igual, tú pones a hacerte una explosión. Pero bueno, este es paso número uno, llega, me lo aguanto, me va a explotar la enfermedad. Paso número dos, llega, me lo como, ¿sí? Y lo saco de alguna manera, ¿no? Paso número tres, que es lo que enseño yo en todo el mundo, que se llama Qigong, ¿no? Que es un Qigong especial que aprendí de un monje, Shaolin, hace muchísimos años, en el 85. Era la primera vez que se lo enseñaba el monje a una persona aquí, y sobre todo que era extranjero, y vino a buscar un alumno. Y pues luego me dijo que yo fuese alumno y durante tres años y medio me entrenó, yo entrenaba tres horas y media diarias con él, de este Qigong. Este Qigong, ¿qué es lo que hace? Primero limpia tus canales energéticos, que es donde están todos los cortocircuitos. ¿Cómo es? Imagínate un edificio inteligente que de repente hay una tubería y se tapa la tubería. Entonces, sale el agua por algún lado, porque el agua siempre va a buscar salida, y se empieza a negar en el piso de arriba. Se empieza a caer el tirol y empieza a gotear. Entonces, el doctor lo que hace es, eh, pongan aquí rápido, no, hay que sanar, y cuidan, aquí está una medicina, y ya. Y después va para el otro lado el agua. El especialista, el especialista dice, no, hay algo allá adentro, vean a ver qué es. Entonces, hacen un hoyo, suben al piso, y ven, dicen, pues está el agua negada. Entonces, el especialista va y quita esa agua, ¿no? Pero, ¿de dónde salió el agua? Entonces, en el proceso del Qigong, lo que haces es, limpias, ¿no?, el canal de energía para que fluya la energía y no produzca esta enfermedad. Porque esa agua negada va a producir mosquitos y va a producir una serie de bacterias y todo, igual es la enfermedad. Se va acumulando, 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 ¿no? o esa agua negada, ese tubo que no llega, no hace que en el excusado, pues nadie le puede jalar y va formándose la porquería y esa es la enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el Qigong? Te limpia esto y empieza a ser una especie de escudo energético. Entonces, es como los toros. Cuando viene la agresión, ¿no?, es, ole, y lo dejas pasar y ya no te toca. Lo increíble es, yo he tenido miles de alumnos, ¿no?, haciendo Qigong y la parte más emocional, más emotiva para mí es cuando la gente me dice, Jaime, es que las cosas que antes me afectaban ya no me afectan. Ya me doy cuenta y ya estoy afuera de ellos. O sea, ¿esto les ayuda a no tomarlo tan personal? No, ni siquiera te toca. A trabajar el ego. No, nada, nada, porque no es un proceso racional, el problema emocional no es un proceso racional. Te va limpiando todos estos canales que son los bloqueos energéticos, te los va limpiando, se te va quitando el miedo, se te va quitando la agresión, se te va quitando la tristeza. ¿Sabes a cuánta gente con depresión he sacado? Digo, no sé, si miles, pero cientos sí seguro. Sí. ¿No? O sea, te va quitando todo esto. La depresión, por ejemplo, es un hoyo que se hace en el plexo y se hace como un moco aquí. Entonces, a la gente se le sale la energía, por eso no pueden salir adelante, porque no tienen energía. Dices tú, ¿cómo va a salir alguien triste? Pues tiene el moco aquí, algunas tienen acá. Una vez me llevaba una jovencita, la traían de Guadalajara, se iba a casar, ¿no? Y de repente empezó a llorar y 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 no podía casarse, ¿no? Porque no dejaba de llorar. La llevaron a Estados Unidos, no encontraron qué tenía. La llevaron a Monterrey, tampoco, no pudo encontrar. Y alguien les habló de mí y de repente me la llevaron. Me dijeron, pueden hacer algo, la vi. Y tenía el hoyo de energía hasta acá y moco hasta acá, ¿no? Y le dije, sí, pues necesito tres días que estén aquí y me la traen en la mañana y en la tarde. Fue lo que yo calculé en que podía quitar todo ese moco que no dejaba que se cerrara esto. Entonces trabajé energéticamente con ella, ¿no? Pum, pum, pum. Al tercer día despertó y ya no lloró. Pero ella no hizo nada, tú le trabajaste nada más de energía. Así es. Pues la gente no puede depender de alguien como yo. Claro. Es lo que le digo a mis alumnos, a mis pacientes, le digo, oye, tú no puedes depender de que yo esté vivo. Pero entonces, ¿cómo le hacen solito? Les enseño el chikung o les digo, mete a mi página. Con los ejercicios de chikung que los tienes en YouTube, además. que además son gratis. Si quieren que yo los entrene, les va a costar, pero ahí están gratis. Yo siempre he dicho a mí, piratenme todo, por favor. Lo importante es que las cosas les sirvan a la gente. Claro. Hay otra técnica, ¿no? Que aprendí con los tibetanos. Yo fui monje japonés, ¿no? Independientemente de que soy psicólogo y que tengo una serie de posgrados, fui monje japonés y estuve en monasterios tibetanos en Tailandia y en México durante 10 años trabajando con ellos. Y hay una técnica, lo que se llama la perla, y con esta técnica a la gente puede enseñarle a disociarse de las emociones. Entonces, esa práctica que dura en 15 minutos, te la explico. Wow. Y en 15 minutos te das cuenta que si tú... ¿Cómo la busco en YouTube? Esa no la tengo ahí. Pero en 15 minutos tú te das cuenta de que tienes un problema, empezamos con problemas pequeños y de repente, cuando haces el ejercicio que te explico, de repente el problema está acá. Le digo, ¿dónde está el problema? ¿Afuera? ¿Y qué sientes? Nada. Lo sacas, te disocias del problema, ¿no? Pero requieres algo que se llama disciplina. Hoy daba un coaching en la mañana y me decía, yo hace tres meses me dolía cualquier movimiento físico, ¿no? Por el COVID tan fuerte que me dio hoy, porque me volvió a dar, etc. Las articulaciones, todo me dolía, ¿no? Y empecé a trabajar, como sé trabajar, y empecé a hacer mi chikun. Y hoy me decía, este empresario, que le estaban dando un chikun en la mañana, estaba haciendo deslacidad y bajaba y pegaba la cabeza a la rodilla, me decía, qué flexible eres, ¿no? Y luego estábamos haciendo abdominales, estoy haciendo mil, más de mil diarias, ¿no? Y me dice, este, qué fuerte eres, le dije, no, no soy flexible, no se trata de ser quién es más flexible o quién es menos flexible, es quién es más disciplinado o quién es menos disciplinado. No se trata de ver quién es más fuerte o quién es menos fuerte, es quién es más disciplinado o quién es menos disciplinado. No se trata de ver quién es más gordo o quién es más flaco, es quién es más disciplinado o quién es menos disciplinado. No se trata de ver quién es más culto y quién es menos culto, es quién es más disciplinado y quién es menos disciplinado. El punto es, qué tan disciplinado eres hacia donde quieres llegar, nada más. Si vas a llegar a un lugar, camina, ese es otro tema, camina hacia ese lugar y llegamos a ese lugar. ¿Lo explico? Entonces, cuando tú aprendes a tener estos escudos energéticos, estos energéticos, es emocional, es emoción. Cuando tú fortaleces tu corazón a través de darle energía, me decía mi maestro chino, cuando Jaime, poquita energía, Jaime triste, Jaime flojo, Jaime no contento, pero cuando Jaime, mucha energía, energía sabrosa. Sabrosa. Gente, acerca a Jaime, porque Jaime como panal de abeja, porque energía sabrosa. Entonces, realmente, cuando tú tienes energía, te sientes bien. Velo tú, tú que eres una mujer de tanta energía, pero cuando no tienes energía, no tienes ganas de nada. Sí, sí. Porque tienes fugas o tienes tapones, entonces la emoción son tapones de energía en el cuerpo o cortos circuitos en el cuerpo que con procesos de energía se destapan estas emociones. Tenemos que cerrar, mi Jaime. Entonces, para arrancar, para trabajar las emociones, una gran herramienta es hacerlo con, este chikún es el típico que vemos en los parques o es uno diferente el que tú enseñas en YouTube? Es diferente. Es diferente. Entonces, nos metemos a YouTube y buscamos Jaime Delgado Orea, chikún y ahí tienes videos que podemos nosotros... Este video lo pones enfrente de ti y te pones a seguirme. Ahí está, 17 minutos, pero lo ideal es hacerlo a 25 porque lo hago rápido porque lo estoy enseñando. Pero con la práctica... Ahora, lo importante no es a quién no le afectan las cosas al que hace machicún pero a quién sí le afecta al que hace menos. Entonces, si tú quieres sentirte cada vez mejor tienes que ser disciplinado, eso es todo, tienes que hacerlo con la constancia. ¿Y se debe hacer diario ese ejercicio? Se debe hacer diario 20 minutos que te regalas a ti para ser feliz. No es la vida que vivimos para nuestra familia, para nuestro trabajo, para el tráfico, no, esto es para ti. Ahí es cuando si de veras, me amo, me respeto, me quiero, me empodero y hago las prácticas que son buenas para mí para que yo esté en mi centro, para que yo esté en mi lugar. ¿Dónde te buscamos, Jaime? ¿Tus redes sociales? ¿Cómo te localizamos? Jaime Delgado Orea, tanto en YouTube como Facebook como Instagram. Ahí están todos mis datos, hasta mi teléfono. Y ahí quien quiera terapias personales también puede, ¿das talleres, cursos? Casi no. Cuando voy a otros países es porque la gente los organiza. Aquí doy coaching más bien a gente de a tres meses, tres meses es el tiempo que duran para hacer cambios de hábitos importantes, entonces son coaching que doy en tres meses, ¿no? Y este, o doy terapia, doy poca terapia porque tengo mucho trabajo, más bien lo hago por amor a la gente, por servir, porque los veo medio mal, quiero ayudarlos, ¿no? Este, coaching sí le doy un poquito más. Ok. Jaime, otra vez, se nos acabó el tiempo, me podría seguir, vas a tener que regresar nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, este, escríbanme por favor en Instagram, arroba Jennifer Nassif, o en donde quieran, en Twitter, en YouTube, donde quieran, comuníquense qué les gusta, qué dudas, cómo los podemos ayudar, gracias por estar aquí en Maestría para el Éxito, sigan aprendiendo, sigan creciendo. Gracias. Mundo Ejecutivo presentó Mundo Ejecutivo presentó